y la Corte Suprema de Estados Unidos falló en favor de Donald Trump. A un día de las elecciones primarias en Colorado y Maine, dos de los tres estados que querían dejar fuera a Trump de las boletas electorales por haber incitado el asalto al Capitolio en enero del dos mil veintiuno. Fue unánime la decisión de la corte. Mañana Trump podrá aparecer en las boletas electorales de estas primarias. El argumento de la corte fue que los estados no tienen poder sobre la constitución. Claro que Donald Trump celebró y le mandó también este mensaje a Joe Biden. Essentially, you cannot take somebody out of a race because an opponent would like to have it that way. President Biden, number one, stop weaponization. Fight your fight yourself. Don't use prosecutors and judges to go after your opponent to try and damage your opponent so you can win an election. Our country is much bigger than that. The other thing I say to President Biden, close the borders now, this is not sustainable for our country. It's not sustainable for our cities. Our country is under siege. It's not sustainable for our country, but 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 it's not sustainable for our country. Gracias por ver el video.